Música Aquí estamos, Che, yendo al río Salado, junto al chino Luis y Juan. Vamos al pesquero Don Eduardo con un hermoso amanecer, hermoso, hermoso, sábado, junio, 19, si no me equivoco. El día pinta lindo y vamos a hacer una pesca de costa, así que ojalá nos vaya bien, después les contamos, ya estamos en Chacobuz. Y muchos pescadores, con embarcación y sin embarcación, y una helada que ni te cuento. Bueno, nos vemos, chau chau. Bueno, buen día, acabamos de llegar al pesquero Don Eduardo de la ruta 2. Ahí se ve la ruta 2, acá ya estamos, sobre el Salado con una helada terrible y neblinas. Así que bueno, ahora llegamos al sector, vamos a apagar la entrada y después nos vamos a ubicar y vamos a ver cómo nos va. Así que nos vemos, chau, hasta luego. Bueno, apagamos la entrada y vamos a buscar un lugarcito, acá hay gente que ha pernoctado, con el pastito blanquito, che, muy lindo. Así que bueno, vamos a ubicar el vehículo y encontraremos algún lugar lindo seguramente. Está amaneciendo, ya hace rato, ya somos casi las nueve de la mañana y ya hay unas cuantas cañitas ahí tiradas. Así que bueno, miremos. Seguramente después que levanten un poquito la helada o algo vamos a sacar. Nos vemos, chau chau. Bueno, mejoró un poquito la pesca acá en el Salado, acá pescando peje rey, con filé coloreado, se apareció una carpa. Así que bueno, ahí estamos con la cartita, con un anzuelito número 8. La tenés que poner abajo. Bueno, una cartita como para arrancar acá en la tarde. ¿Para quién es esto? Para del pescador, te ves. Chau, pesquero, don Eduardo. Nos vemos, chau. Bueno, acá estamos tratando de sacar otra carpa pegadito a la orilla. Un poco más grande parece. Y bueno, obviamente estamos peleándola un poquito con una línea de peje rey y filé de peje rey filoteado. ¡Epa! ¡Epa! ¿A dónde va? Podemos poderla sacar porque es un anzuelo. No, no, quedate, la voy a traer acá, Juan. No, no, no. Acá. Anzuelo número 8. Así que no sé, vamos a intentar. Se quiere ir, ¿eh? Que yo también la tengo que aflojar un poco porque la verdad es un anzuelo muy chiquito. Y bueno, viniendo a gustar peje rey. Pará, pará, Juan. Yo te aviso, no te preocupes, que no está ahí todavía. No, no la voy a poner ahí. Sacala, sacala. Porque todavía pelea. Pará, vamos a ver. Cuando uno pelee, yo te aviso. Ahí va, ¿eh? Pará, pará. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pudiste? No. No, no. Se escapó. Una parecía a la otra, me parecía. La más enojada. La va ahí, Juan. Pará. Ahora voy a intentar abajo, siempre, ¿eh? Ahí. A ver, a ver, pará. ¿Todavía no? No, no, no. No, 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 no. Debe ser en un momento. Y bueno, seguimos. Vamos. Vamos a intentarlo. Ahí voy a intentar, ¿eh? No es seguro, ¿eh? No, no. Ahora lo voy a intentar, ¿eh? Ahí te lo mando. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Arriba! Muy bien, Juan. Qué compañero que tengo, ¿eh? Mirá. Otro, un par de kilitos, calculo yo. Así que bueno, la vamos a sacar y la vamos a ver. Para qué. Vamos para acá. Bien. 20 minutos. 16 21 23 22 23 23 24 24 Gracias.